El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen Disculpa, querido amigo, por el verso mancatel Disculpa, querido amigo, por el verso mancatel Es que vengo de trabajo sin haberme preparado Es que vengo de trabajo sin haberme preparado Sin haberme preparado El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen El cielo bajo una palma con letras de óvodos que dicen ¡Gracias!